Hola traders, espero que estén muy bien. Continuemos con nuestra introducción en los contratos por diferencia, donde hasta los momentos hemos venido creando una estructura donde ya sabemos que vamos a ser traders y no inversores, ya sabemos que vamos a participar en derivados financieros, que existen distintos derivados y que vamos a participar en los contratos por diferencia. Ya entendemos que los contratos por diferencia nos permiten participar en distintos horarios y distintas bolsas de valores. También entendemos que existen una gran variedad de divisas dentro del mercado Forex y en última instancia por los momentos podríamos decir que ya conocemos en qué divisas vamos a participar. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en la lectura de estas divisas. Vamos a entender que son los PICS, donde esta va a ser la medida que vamos a utilizar para determinar la distancia del precio dentro de una divisa. Por ejemplo, así como nosotros utilizamos distintas medidas para medir distintos escenarios, ejemplo, la distancia de una ciudad a otra en kilómetros, la distancia de una persona a otra en metros, la distancia de un punto a otro dentro de un cuaderno en centímetros. Dentro de una gráfica de divisas nosotros vamos a determinar cuánto el precio ha recorrido de acuerdo a los PICS. ¿Y qué son los PICS? Bueno, vamos a ver un poquito de cerca en realidad cómo funciona esta medida. Primero entendamos que los PICS por sus siglas en inglés significa Point In Percentage, lo cual se refiere a punto porcentual. Cada vez que el precio se mueve un 0.01% de su valor, se está moviendo un PICS. Pero veámoslo de una manera más simple, donde los PICS van a determinar cuánto hay de un punto a otro con un número en específico. Ahora tenemos que entender cómo y cuál va a ser la lectura de estos PICS. Y existen dos formas en las cuales nosotros podemos medir los PICS. La primera se refiere a todos los pares de divisas que no incluyen al yen japonés. Y la segunda se refiere a todos los pares que incluyen al yen japonés. Expliquemos esto de una manera más clara. Veamos el primer ejemplo, donde nos encontramos en la Libre Esterlina Dólar Australiano. Divisa principal, Libre Esterlina. Divisa secundaria, Dólar Australiano. ¿Cuántos dólares australianos necesitamos para tener una Libre Esterlina? Lo que marca actualmente la gráfica. Y es muy importante visualizar que normalmente vamos a ver un valor no solo con 4 decimales, sino con 5 decimales. Y este último decimal siempre lo vamos a omitir o lo vamos a obviar. Debido a que este último decimal se refiere a los micro PICS. Y nosotros no vamos a realizar movimientos o operaciones tan pequeñas. De esta forma, si vemos que el dólar australiano vale 1.89671, vamos a eliminar o no vamos a tomar en cuenta el 1. Y para nosotros el dólar australiano va a valer 1.8967. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Recuerden que todos los pares de divisa que no tengan dentro de este al yen japonés, vamos a comenzar a contabilizar los PICS a partir del cuarto decimal. Por lo cual, si el precio se encuentra en 1.8967 y se mueve a 1.8968, el precio se ha movido 1 PIC. Si el precio se mueve de 1.8967 a 1.8977, el precio se ha movido 10 PICS. ¿Y qué sucede si el precio se mueve en dirección opuesta? Pues nada, ya que los PICS son una unidad de medida y no son ni positivos ni negativos. Si el precio disminuye, de igual forma los PICS siguen siendo lineales. Es decir, si de 1.8967 el precio se mueve a 1.8966, el precio ha disminuido 1 PIC. Si el precio se mueve de 1.8967 a 1.8957, el precio ha disminuido 10 PICS. Y así sucesivamente en todos los pares de divisas que no esté involucrado el yen japonés. Veamos un ejemplo más de estas divisas sin el yen japonés, donde nos encontramos en la libre esterlina franco suizo. En este caso, la divisa principal es la libre esterlina y la divisa secundaria es el franco suizo. Necesitamos visualizar cuántos francos suizos necesitamos para tener una libre esterlina. Por lo cual, actualmente se necesita 1.13848 franco suizos para tener una libre esterlina. O en pocas palabras, no vamos a tomar en cuenta el último decimal y necesitaríamos 1.384 francos suizos para tener una libre esterlina. Y a partir de aquí, comenzamos a contabilizar los PICS. ¿Qué pasa si el precio se mueve de 1.384 a 1.385? El precio aumentó un PICS. Si el precio se mueve de 1.384 a 1.1394, el precio se movió 10 PICS. Y de igual forma hacia abajo, de 1.384 se mueve a 1.382, y el precio se ha movido 2 PICS. Se mueve de 1.384 a 1.1374, se ha movido 10 PICS. Y así sucesivamente en todos los pares de divisas que no tengan incluido el YEN japonés. Ahora vamos a visualizar un ejemplo en un par de divisas que tenga involucrado el YEN japonés. En pantalla están observando la libre esterlina YEN japonés, donde la divisa principal es la libre esterlina y la divisa secundaria es el YEN japonés. Por lo cual necesitamos entender cuántos YEN japoneses necesitamos para una libre esterlina. Pero aquí sucede lo mismo que sucedió en los pares anteriores. También estamos visualizando el micro PIP, por lo cual estamos viendo 3 decimales y no vamos a tomar en cuenta el último decimal, ya que el último decimal se refiere a los micro PIPs y no vamos a colocar posicionamientos de tan corta distancia. Si actualmente se necesitan 193.243 YEN japonés para tener una libre esterlina, no vamos a tomar en cuenta el último decimal y a partir del segundo decimal comenzamos a puntualizar los PIPs. Si el precio se encuentra en 193.24 y el precio se mueve a 193.25 el precio se está moviendo un PIP. Si se mueve de 193.24 a 193.34 el precio se está moviendo 10 PIPs. Y de igual forma hacia abajo, si el precio se mueve de 193.24 a 193.23 el precio disminuyó un PIP. Si el precio se mueve de 193.24 a 193.20 el precio se ha movido 4 PIPs. Y así progresivamente a medida que el precio vaya aumentando o disminuyendo vamos a entender cuántos PIPs ha recorrido desde un punto a otro. Veamos un ejemplo más en el yen japonés. Nos vamos a ir al dólar nozelandés frente al yen japonés donde la divisa principal es el dólar nozelandés y la divisa secundaria es el yen japonés. Buscamos en la gráfica cuántos yenes japoneses necesitamos para tener un dólar nozelandés y vemos que necesitamos 92.544. Eliminamos el último decimal que es el micro PIP y a partir de allí contabilizamos los PIPs. De 92.54 se mueve a 92.55 el precio se mueve un PIP. De 92.54 se mueve a 93.54 el precio se ha movido 100 PIPs. El precio se mueve de 93.54 a 92.54. También se ha movido 100 PIPs pero en la dirección contraria. Por lo cual recuerden que los PIPs es la unidad que vamos a utilizar para determinar la distancia que ha recorrido el precio de un punto a otro. A partir de ahora ya puedes contabilizar los PIPs y puedes determinar cuánto ha recorrido el precio de un punto a otro solo al leer el activo. Nos vemos en el siguiente video.